Es que me decía, me acuerdo que me decía su hermano, es que miren, no se cargan y no tiran celos, imagínense, no están preñadas y no tiran celos, a mi me dan ganas de venderlas, estoy decepcionado, no hombre, hay que palparlas, vamos a ver, y miren, no hombre, las voy palpando así, las pelotillas. Saludos, amigos ganaderos y ganaderas, y a los amantes del campo, la agricultura y la ganadería, bien pues este día, corresponde, a visitar un corral acá por el lado de Zacatecoluca, así que por acá andamos señores, verdad, vamos a ver un proyecto pues, que, bueno ya tiene su par de años de estar, pero vamos a ver pues que problemas encontramos y que solución le damos, verdad, así que bueno señores, acompáñenme en este nuevo video. Gracias por ver el video. Y bueno hemos llegado, vamos a ver, me acuerdo por donde que me metí la vi pasada, pero si me acuerdo que entré por aquí, ok, van por aquí, vamos a ver, así que bueno, aquí vamos. Uhhh, aquí está una vaquita este es para también para reforzar los celos, que cuando tienen celos sean buenos celos pues no es abortivo ni nada, pero buenísimo tiene anemia pero es leve vigantola, 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 si este tiene, tiene vigantola, todo, 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 trae de todo este buenísimo trae vigantol, trae minerales como si ya no vamos a encerrar, ya no va, ya no va, ya no va encerrar nada y es para la anemia si, para la anemia ya se cuanto fue que viene, va estamos, uuuu, allá, allá, loco, todo se golpea, vaya sueltenla muy bien esta, peperecha la peperecha, se llama tortuga, la peperecha es como las crías a la una, las chiquitas así, no se descrien por los chiquitos ah, pero es que dan 80 botellas, eso estaba bien lo que los chiquitos están bien criados no hombre esta bien pues, o sea pues si, porque hay que ir mejorando los carteros, ahí esta la ganancia en la cría vean no lo, que hay quienes que con dos botellitas y quieren que los animales estén bien alentados no hombre no hombre, para nada, así si mire, porque en las crías está la ganancia y ya 80 botellas diarias, no hombre, ya algo puede dejarle para los mozos, pues si, sale pues, no, así si, estamos bien la vaquita pechita, que suero le puedo poner, cual es, la bronzizadita con hielo va, lo primero es que vamos a atacar, ahorita como estoy poniendo un desparasitante para la sangre, vamos a dejar que me le dejen avendazol, vea, vía oral, como están paridas y luego de eso, ya empezar a vitaminar, ya se le puede poner un suero, vean, un caltón y porque ya están desparasitadas, pero con cual? de tomate no, pues si, pero es necesario uno tomado, oral, si, oral hay que desparasitar oral también va, estamos ya, suéltame si que hay anemia, pero es leve, pero es por la producción de leche que están dando, o sea, es por falta de nutrientes va, pero no, no se ve que sea pero si están chulas las vacas, mira esta como que es, como que es búfala si, estamos bien, esta no, no tiene anemia estamos bien ahí, paseadora, si, allá, allá, esta no tiene anemia, no, no tiene, pero le vamos a poner, o lo pasarene con gripe, jaja el catarro lo quiere dar, con guaro, jaja este es el aro al toro, ahí está, va, ahí está, tiene como una luna dos lunas, va, aquí no hay nada que aborte, no, nada, no, esto no es abortivo para allá se estira no leas nada, si no leas nada ahí shhhh va, estamos shhhh ay hombre no la va a ver vamos a ver ah? si tiene un poquito tenemos el feed no puede mi amor no puede aquí se puede vamos a cambiar la aguja porque ya se contamina si ellos ya hasta caballo tienen y la vez pasada no había ah no y cual es la que le sacó carrera que lo llevó por allá la vaca ya le vamos a enseñar algo le atinamos a la palpación si va, estaban preñadas no leas nada así que va unas que así las amarran y yo bien confío de como sabía hay unas que saben tirar para estar de burt para estar de mula cabal me jampo pero no me jampo bien porque estaba amarrada no lo agarro bien si shhhh nieve 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 ah mire no le digo pues por aquí llegó la patada por no mucho me confía cálmica voy a esto no tiene anemia vamos a ver shhhhhh si ya está fin es verdad que ahí si está un poco profunda de la anemia si a tiempo viene porque si no les iba a complicar más si iba a tener que regresar yo a ponerles otra dosis allá, allá, Mónica va estamos la Mónica solo usted ordeña? y aquí pasan comprando la leche? sí, aquí pasan la leche está bien cada 21 o 30 días hay que estarlas bañando sí, porque la garrapata es lo que produce la anemia profunda vaya, vaya gitana gitana está bien gitana 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 vaya, vaya, vaya sí como que si no nunca los hubieran amarrado ahí a ver mexicana, a ver sale la cola mejor, para arriba, no, así mira, de aquí de la base para arriba, así ya, ve pues niña, ni menos que no se vayan a quebrar, van a salir lastimados, ve pues, siénteme esta que acá este es, esta como que es este, brama con holten, hay varias que traen holten acá, varias que tienen holten, esta es brama con holten, o como que, esta, tiene brama con holten si bien, si, buenos encastes va ya, va estamos es el ternerito, de quien? de este, donde? esta es la que nos dio batalla la vez pasada la llevó arrastrado por todo eso, ah mira que chula de ternero, es lo que yo les digo, que este ganado si vale la pena hombre porque, bueno, todo ganado vale la pena dependiendo la región, pero este tipo ganado encastado da buenas crías de buen tamaño ya, mira el ternero, 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 ah, pero mira chula, animales hacia aruña no los hacen pues si, si yo no, aquello rojito tan bonito, ah? aquello rojito tan bonito, ah? imagínese, vamos a llegar ahí a ver esos animalitos y pensaba a su hermano que no estaban preñadas pa, y si, que mire yo no le creo que estén preñadas y ahí salió pues y, ahí están todas y yo que culpa pues le digo, están preñadas le digo yo, de veras me decí, yo me le digo vamos a ver, si tiene, está gordita mire, si es por deficiencia de nutrientes, no es por anaplasma o por otra enfermedad no mire como están dando lechita va, entonces siempre, siempre quieren que estén vitaminando va, pero están buenas de carne nada, nada de desnutridas pues, bonitas de carne están estas babosas shhh, shhh, vaya a ti, a ti, shhh, vayan pi Miren pues, aquí es de polla, mira, ajaa no le digo pues jaa, ustedes porque crees que no me confías, jaja good game at barigas, le dijo que incluyente, son los animales de pata, y otra vez salió de protagón, bonitas que es la gran pistola que... mire, ya cree que no duelen unas patas están... mire esta horse ¿cuál es la cría de esta horse? ¿y se adaptó la horse? ¿está preñada? esta es la que dicen que probablemente está preñada sí, tiene la pelvis bien ancha se le eche a ver que sí está preñadita la bobosa si, esto es el lado de la bobosa a ver cómo me va con esta no hombre no hombre el problema cuando le duele es aquí ahí es el problema no le duele sino que le arde me dicen unos ahí en youtube este señor sí que es mi elduce jajaja duele, duele las patadas si me imagines que una patada, eso les digo que ya ya estuvo que no trabaje varios días ya está hombro, hombro shhh allá esta es la que le... jajaja esta es la que le dejaron si vaya miren esta horse como se ha logrado adaptar aquí en el calor va y la llevan a postrero pues no está tan lejos pero me imagino que solo la sombra ha de andar buscando va que no es como estas que andan bajo el sol comiendo tranquila esta no, esta solo la sombra buscan no, no toleran mucho el sol esta vez no me pate quítate vos dame chance va dame si esta tiene mene esta gordita si no ves para hacer la raza jolten esta bien no esta de malas carnes no esta flaca bien cuidadita buenos potreros ustedes ah bien nutridos va bueno es que hay un maitron aquí no y es mas grande no hombre si la nada si están buenas asi esta hombre ah pues si hombre y este y la cría de esta cual es ah que chula esta es esta si esta mire pues esa va a ser buena para la leche vaya shhh va esta ya ¿estas la pusieron de diversas? si todas ama shhh es que estas va quitando criollas de aqui van esta, 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 ¿dónde? aquí, de cedro, ah, con Rafael Cedro, ya, sí, estaba aquí, este es de 20, 25 botellas, ahorita porque la cría está grande, pero, y eso que es, así es decir, pero está bueno, que le haya reventado un absceso, esta es la que me dice que está delgadona, aquí le puedo poner antibiótico a esta, para ese absceso que tiene, pero la leche no la vamos a poder ordeñando, o sea, pues si no la van a poder vender mañana, no sé usted qué me dice, le ponemos o no? se van a poder ordeñar, o sea mañana, y le pongo antibióticos, esta ya se le va a abandonar, esa ya se le explotó, no lo pongan ahí para la anemia, ok esta es la criada mi mamá es un halo chulada ah gente ahí se vendan cambiando de chiche pero no crías que valen la pena están bonitas valen pisto shhh va pues déjame pasar pues es que me decía me acuerdo que me decía su hermano es que miren no se cargan imaginen que no están preñadas a mi me dan ganas de venderlas estoy decepcionado no hombre hay que palparlas vamos a ver hombre y miren las voy palpando así las pelotillas no hombre a ver le digo yo que estaban preñadas ya las quería vender jajaja después de que yo vine se pusieron bonitas a elevarse va a ponerse bonitas eso es lo que a mi me alegra escucharme se vio el cambio va que pasa que pasa y este es hija de jersey no pero el toro jersey no es el guirco es el único que a la vaca pintado es el único que a la vaca pintado es un machito va esta es la última falta aquella la pecha aquella ahí si la vas a llegar va va esta es la última va ok cuanto le da de concentrado 5 libras 5 libras a cada uno ya le diera las 8 libras no hombre pero esta bien 5 libras vamos 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 a ver a la lisiada pero y esa vaca creo que es una vaca va pe si mira el sabor ahí esta la vaquita tipo calcemia ayer le pusieron un suero ayer le pusieron un suero ayer le pusieron un suero me dice su hermano domingo no 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 le cae mal no 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 y como fue que cayó de repente ya no se paró está débil la vaquita está débil esta es la cría de ella el calor la está chingando está débil la vaquita este hermano porque no me dijo no pude haber traído un suero pero este fuera bueno que le pusieran otro creo que no fuera bueno ponerle uno que lleve calcio por eso un calzón un calzón entonces ahorita le voy a poner de todo ahorita minerales ADE con esto tiene que mejorar el selenio fósforo inyectado como que las manos no le dan fuerza ella come ella come bien va a quedar débil si y así ha estado día y noche así solo ayer la dejamos así y ahí en la noche ajá ya pero si no tiene fuerza en las pastas delante eso es lo que ella no tiene fuerza vaya ahí este son como 10 a 15 días para que ella se recupere y logre pararse si en 10 o 15 días no se logra parar entonces si ya no ajá 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 vamos a ver pues diarrea no ha tenido ah no ok eso es bueno porque no se está deshidratando si tuviera diarrea estuviera peor el cuadro más complicado vamos a poner vamos a ver le voy a poner primero un poco de esto a ver si no se me marea a ver si no me da un porque está bien débil vamos a ver de ahí le vamos a poner lo demás está bien deshidratada vaya este vaya aquí me le tienen tienen que dar este para que ella recupera energía tienen que darme una mezcla de azúcar por ejemplo en ese guacal va está ahí en este guacal vaya ahí me le van a agregar media libra de azúcar este lo que agarre con tres dedos de sal una cucharada de bicarbonato de sodio el jugo de unos tres limones este y me le van a tomar ahí por lo menos dos veces al día para que se hidrate porque está bien deshidratada así entonces si porque la calentura no tiene mire el pellejo no le regresa no tiene ya le pasó no le hizo está fuerte no le sintió vamos a poner muy minerales esto le va a caer bien super bien vaya al mismo tiempo me le están dando concentrado si harina harina de maíz como de esa que yo compro vaya le doy como tres libras no muy poquito no dele sus ocho libras le doy una cumbadita de esa le doy esa cumbada esa cumbada más o menos como cuatro libras más tres libras no hombre unas dos cumbadas de esas dele al día si porque ella necesita energía aunque mire casi no no mezclado con el sacate vaya ahora algo mejor sería darle una horchata de harina de maíz de harina de maíz de harina de maíz si compran la harina de maíz se la revuelven en ese poco de agua para por lo menos tres libras en la mañana y tres libras en la tarde le revuelven un poquito de sal sal de cocina si tuvieran sal mineral de ese en polvo no le dan no sal si va entonces me le tira sal mineral también vaya y se le da en forma de chilate ajá tres libras en la mañana y tres libras en la tarde si eso le va a dar energía así es vaya ahí la pobrecita porque me cayó ahí y el problema es que si es que este así no descansa va entonces yo no sé que tantas posibilidades tiene usted de que por lo menos eh la deje la podemos bajar ya y para que para que descanse un rato que después si ajá que descanse y mañana levantar ojalá que la puedan levantar cree que la puedan levantar de nuevo ah vaya si tiene quien le ayude a levantarla pues déle ya démosle porque eso la va a hacer que más quede ajá si vaya denle ahí entonces vaya con esto le va a dar sueño entonces ahorita si la puede bajar ahorita pero bueno para que descanse va para que descanse un rato ajá ya mañana la pueden volver a parar y así va porque pobrecita entonces bueno si le pueden poner al día de mañana un caltónico un calfón en la vena fuera bueno un suero por eso un suero a base de calcio vea a lo mejor sí a mi hermano a usted que me mande la información yo le mando ahí el frasco que le van a poner ajá en la vena vea porque ayer le pusieron uno hay que dejar que haga el frasco el domingo el domingo va mañana ya le cae bien el otro mañana de la vena ajá si porque le puse uno de un calcio pero este traía de vaca caída así como ella pero traía un poco de calcio y todo contaminado pero el bote era así vea y eso le ha hecho que medio sea algo más débil ya ajá como ella estaba débil que vaya y más eso vaya ojo acá acá correspondía ponerle un suero en la vena pero ya le habían puesto uno y el dueño pues este declinó porque yo le pusiera uno ya porque ya le habían puesto un suero sin embargo es necesario en estos casos poner hasta tres sueros si es posible dejando de por medio unos dos días vaya también es necesario al mismo tiempo que se está aplicando suero inyectar calfón vía intramuscular estamos hablando de unos 30 ml de calfón o 20 ml de calfón según sea el tamaño de la vaca vía intramuscular en dos inoculaciones para no dañar el músculo verdad porque es aceitoso entonces se pone por decirlo así 30 ml 15 ml en una nalga y 15 ml en la otra o 10 ml en una nalga y 10 ml en la otra he visto mejores reacciones cuando el calfón se administra vía intramuscular al mismo tiempo que se suministra vía endovenosa igual se puede alternar con otro tipo de sueros a base de calcio pero que al mismo tiempo sean hidratantes en este caso puede ser caltonic calox puede ser 6 minerales cualquier calcio que lleve dextrosa porque la dextrosa es lo que va a hidratar al animal ojo también el calfón que va inyectado vía intramuscular va a ser por 5 días o sea 20 ml diarios vía intramuscular por 5 días usted se va a cavar un bote de 100 ml quiero ver si le da alguna reacción lo que le he puesto porque como está bien débil estoy viendo pues mire la vaquita se ve que es resistente el clima entonces la voy a ese es este un piroplasmosis la que tiene piroplasmosis piroplasmosis es similar al anaplasma pero este es menos agresivo la anaplasma es más agresiva ay dios es que es que ya todo come pero el chilate ajá cabal bueno a ver como sigue rápido esta la yuntilla ya estuvo pues ajá pues si está bien estuvo este rato ya estuvo mire ah que aquel día nos ayudó usted va si un ratito va que un ratito estuvo no porque como si va andaba ya tareado estamos haciendo tu trabajo está bueno pues si no hombre pero no hombre ahí estuvimos tranquilos los dos si si seguro si pones bajiste que me dices ah pues yo le doy un 50 a 50 que se recupere vea ahí si dura si de aquí a 10 días no se recupera entonces no vea con mañana hay que ponerle otro el otro suero vea ya pues ahí pues vamos a ver con eso tiene que mejorar si así es así es vemos o se va o se queda dijo aquel si claro cabal pero esta es la habilidad la que está si correcto es correcto ah pues si bueno pues ahí nos vemos entonces gracias